Los que se fueron a la porra, de Álvaro de la Iglesia, capítulo 33, habitación 525, sin baño. Los hoteles del estado, dicho sea sin ánimo de ofenderle, tienen una serie de defectos que los hacen poco confortables. Las ventanas de sus habitaciones son demasiado pequeñas y la precaución de ponerles barrotes para impedir que el huésped se caiga a la calle al asomarse me parece excesiva. Tampoco resulta cómodo que las puertas se cierren con llave desde fuera, pues cada vez que los huéspedes desean hacer una pequeña necesidad, tienen que llamar a un empleado del establecimiento para que les abra. Pero, aparte de estas incomodidades, que podría subsanar un cerrajero por cuatro mesetas, es justo reconocer que tienen también muchas ventajas. El pan que sirve no hay que ganarlo con el sudor de la frente, que lo humedece y le da mal sabor, y es la única vivienda del mundo donde no se expulsa al inquilino por falta de pago. No obstante, como los latinos tenemos un carácter inquieto, preferimos andar sueltos por ahí, muriéndonos de hambre, que engordar tranquilamente sometidos a la inmovilidad de una vida sedentaria. Por esta razón me esforcé en recobrar la libertad, procurando destruir con mis declaraciones la fábula terrorista urdida por la imaginación del comisario. Pero no lo conseguí, porque declaré la verdad, y la verdad de mi caso parecía un cuento fantástico. Cuando dije al juez que había intentado robar la moto porque estaba rodando una película súper realista, se echó a reír. ¡Ja, ja, ja! Es la disculpa más idiota que he oído en mi vida, dijo dándose palmadas en los mursos. ¿Cree el acusado que no sabe todo el mundo que lo que sale de las películas se hace de ventirijillas? Explicé entonces que el superrealismo era un género cinematográfico nuevo cuyo ingrediente fundamental lo constituía la autenticidad de los hechos. Muy bien, admitió el juez. Supongamos que dice usted la verdad y que se apoderó de la motocicleta porque estaba haciendo una película. ¿Cree usted que la cultura de este tribunal es tan escasa para aceptar que las películas pueden hacerse por arte de magia? ¿Qué quiere usted decir? Pedió una explicación por no haber entendido la pregunta. ¿Que para hacer una película hace falta una cámara? Concretó el magistrado. Y los testigos que presentaron la maniobra que usted realizó no vieron ninguna. ¿Cómo iban a verla si estaba escondida? Exclamé. Y me puse a contar la historia de la camioneta que todos escucharon pero nadie creyó. Mis verdades eran tan poco corrientes que sonaban a mentiras. Adivinando que el veredicto me iba a ser desfavorable reclamé la presencia de Pandereta Films para que confirmara la veracidad de mis declaraciones. Di las señas de la productora pero el ordenanza encargado de llevar la citación regresó con el papelito en la mano. Pandereta Films no existe, se me dijo al llegar al juicio. En las señas que dio el acusado no hay más que un solar sin ninguna edificación y con unas cuantas inmundicias. Imposible, protesté. Cuando me contrataron había una suntuosa fachada de escayola y una barraca de madera donde estaban las oficinas. Pero nadie hizo caso de mis protestas porque la verdad era que Pandereta Films había desaparecido. Al fracasar por culpa de mi detención el fin superrealista, Nemesio y sus acólitos se apresuraron a disolver la sociedad que formaron para realizarlo. Esta disolución les permitió no cumplir ninguno de sus contratos pues la ley exige responsabilidades a las empresas vivas pero no a las muertas. Las industrias cinematográficas conocen bien este truco y lo emplean con frecuencia para librarse de sus deudas. Cuando una casa productora sufre algún fracaso se declara en quiebra y desaparece. Pero a los pocos días vuelve a surgir en otro sitio vestida con otro nombre y compuesta por los mismos desaprensivos. Nemesio conocía bien su oficio y por eso construyó sus oficinas con cuatro tablas y seis sacos de escayola. De este modo las frecuentes mudanzas de su negocio eran rápidas y poco costosas. ¿Qué importaba que hoy quebrase Pandereta Films? Mañana en otro solar se montaría la misma fachada desmontable con el nombre de Películas González. Y el astuto Nemesio con el cebo de su amiga Silvia Despeña Perros se dedicaría a pescar un nuevo caballo blanco para arrancarle a tiras la piel de la cartera. Pero el tribunal se negó a profundizar en esta mecánica de la industria cinematográfica y sólo tuvo en cuenta un hecho concreto que la casa productora citada por mí como único testigo de descargo era un solar sin casa de ninguna clase. Esto necesito pensar que yo había pretendido tomarle el pelo a la justicia y como borrarse de la justicia es agravante redondearon la pena que me correspondía añadiendome dos meses de propina. ¿Tiene usted algo más que alegar? Se me preguntó después de comunicarme la sentencia. Ni una palabra, me apresuré a decir, convencido de que si continuaba hablando saldía de allí atado con una cadena perpetua. Este fue el proceso que me condujo a la habitación 525 pequeña y poco soleada de la cárcel provincial. Pero lo malo de la habitación no era su pequeñez ni su falta de sol sino que me obligaron a compartirla con otros dos huéspedes. El problema mundial de la vivienda afecta también a estos hoteles estatales de pensión completa pues el número de inquilinos aumenta en estos tiempos más deprisa que el de celdas. A esto se debe sin duda que la ley haga con frecuencia la vista gorda dejando que anden sueltos muchísimos ladrones porque si se pretendiera encerrarlos a todos tendrían que comprimirse en las celdas como las sardinas en sus latas. En el comptoir el encargado de la recepción me advirtió que me instalaba allí provisionalmente porque de momento no disponía de más espacio. Pero, me prometió, tan pronto como ejecuten a unos cuantos condenados a muerte que están a caer, le trasladaré a una celda más de congentiolada. Tuve que resignarme pues con esta clase de hoteleros es inútil protestar. Pero la verdad es que no quedé muy satisfecho de mi alojamiento. El único aliciente de la celda 525 era el capicúa de su numeración que consolaba bastante a los que vivían en ella por la buena suerte que dan esa clase de números. Y aunque aquel 525 no había dado suerte a nadie, todos sus inquilinos menos yo, estaban condenados a perpetuidad, siempre quedaba la esperanza de que alguna vez la diese. Fuera de esta ventaja puramente supersticiosa, la celda era francamente cochambrosa. No tenía coches en las camas, ni cuarto de baño, ni cortinas en las ventanas. Los dos reclusos que ocupaban el inmundo habitáculo me recibieron más cordialmente de lo que yo suponía. Llevaban tantos años juntos que ya habían agotado todos sus temas de conversación. Ni siquiera se molestaban en darse los buenos días porque sabían de antemano que todos iban a ser tan malos y monótonos como los anteriores. Fue para ellos una atracción tan apasionante como el forastero que cae de pronto en la tertulia pro-Lenina. Deseaban saber lo que ocurría en el mundo que la justicia les obligó a abandonar y a cambio de mis informaciones me cedieron el colchón con más paja y la manta con menos agujeros. Mientras yo les iba describiendo las imágenes de la libertad que traía frescas en mis retinas, permanecían inmóviles sobre sus colchones en posturas budescas. Me escuchaban boquiabiertos, con los ojos clavados en un punto cualquiera de la pared, tratando en vano de perforar con ellos las gruesas piedras para ver mis maravillosas descripciones. Les hablé de las calles bañadas por el sol, de los campos bañados por los ríos y de las costas bañadas por el mar. Aquellos baños refrescaban sus imaginaciones embotadas por falta de horizontes, arrancándoles nostálgicos suspiros. El aspecto de mis dos compañeros era poco tranquilizador, pero el fuego de sus malas pasiones se había consumido en el encierro hasta dejarles convertidos en mansos corderillos. Cuando agoté la provisión de noticias que traje del Mundo Libre, les pedí que me contaran sus historias respectivas para matar el aburrimiento de las largas veladas carcelarias. Accedieron gustosos, pues hacía mucho tiempo que no descargaban el peso de sus pasados por falta de interlocutor dispuesto a escucharles. Y comencé a oír las historias más extraordinarias de toda mi vida.